No sé si sabías que como parte de los festejos que con motivo del bicentenario de la independencia de México y el centenario de la revolución mexicana que se realizaron en el 2010, el Banco de México emitió billetes de 200 y 100 pesos que hacen alusión a esos hechos históricos. El billete de 200 pesos es el que conmemora el Bicentenario de la Independencia de México y tiene una característica curiosa. Está diseñado en formato vertical. En su anverso tiene una ilustración de Miguel Hidalgo y Costilla hecha por Jesús de la Helguera. En su reverso muestra al Ángel de la Independencia, que es una escultura emblemática que se encuentra en la calle de Reforma, una de las avenidas principales de la Ciudad de México. El billete se enriqueció con frases patrias. La del anverso que está aquí dice que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre todos los años como el día aniversario en que se levantó la voz de la Independencia y nuestra santa libertad comenzó. Sentimientos de la Nación La frase que se incluyó en el reverso es un fragmento de una estrofa del himno nacional Siña o patria tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Que es una letra bien conocida por todos los mexicanos. El billete del centenario es el de 100 pesos. Me parece que es un diseño muy bonito. En su anverso muestra una locomotora, que fue un medio de transporte primordial, no solo en aquellos días, sino para el desarrollo de la Revolución Mexicana. Para el reverso se insertó un dibujo de David Alfaro Siqueiros sobre un grupo de revolucionarios. Este billete solo tiene una frase en su cara principal. Es la letra de un corrido popular de la Revolución. El reverso no tiene frase, pero sí tiene algo que mostrarte, un error. Aparece aquí y aquí. En el detalle se puede apreciar mejor. La frase sufragio efectivo y no reelección se repite varias veces. Y en lugar de efectivo pusieron electivo, con L en lugar de F. Es uno de esos errores de dedo que suelen ocurrir y que ya no se pueden remediar. Ese es nuestro papel moneda conmemorativo.